La planta de tratamiento de aguas claras tendrá en funcionamiento seis biodigestores donde se realizará el proceso de separación de los productos sólidos y líquidos que lleguen al río Medellín para producir el biogás. El corazón de esta planta de tratamiento está diseñado para que ayude a mejorar el oxígeno del río Medellín. A través de un análisis que se hizo durante mucho tiempo y que disponíamos del lote, no solamente punto estratégico que estaba hacia el norte del Valle de Aburrá, sino por el área, más de 35 hectáreas, lo que permitía poder construir la planta en la magnitud que necesitábamos para poder tratar las aguas residuales. Este proyecto hace parte del programa de saneamiento del río Medellín con el fin de que las personas vuelvan a convivir con el afluente que atraviesa el Valle de Aburrá de sur a norte. EPM, dentro de la estrategia de sanear las aguas residuales que están siendo vertidas en gran medida al río Medellín, ha hecho un trabajo de la planta San Fernando que viene operando desde el año 2000 donde ya tenemos una descontaminación del río cercana al 20%. En esta obra se han invertido alrededor de 347 millones de dólares que han sido financiados con el grupo EPM a través de créditos con el Banco Interamericano de Desarrollo y se espera que para el 2018 empiece a operar esta planta.